Buenas tardes, queridos amigos del Centro Piper. Hoy nos reunimos una vez más para homenajear, en este caso, al padre Julio Menviel, en las vísperas de los 50 años de su muerte, el 2 de agosto. Mañana se cumplirían entonces 50 años de la muerte del padre Jorge. Y por eso hoy hemos querido reunirnos en un panel homenaje para recordar al querido padre Menviel, el tomista más sólido de la primera mitad del siglo XX en Argentina, y además el gran sacerdote, el gran párroco de Versalles, que nos honra con su testimonio, con su pluma, y que hoy queremos recordarlo. Recordarlo para quienes ya lo conocen y también para quizá algunos jóvenes que no tengan presente y claro el valor y el testimonio de la vida del padre Julio Menviel para la Argentina y también para el mundo, porque sus aportes, podríamos decir ya, son universales. Y por eso contamos hoy, entre los expositores, con el doctor Rafael Breide Obeyed. Doctor, buenas tardes, gracias por recibirnos. Buenas tardes. El gusto es mío. Gracias por invitarme con este calificado panel. Gracias, doctor. También recibimos al padre Jorge Hidalgo. Padre, bueno, buenas tardes y gracias también. No, gracias por la invitación y en realidad el honrado soy yo aquí, con los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias. Recibimos también al doctor Antonio Caponeto. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Gracias, doctor, también por sumarse a este panel. Y recibimos también al doctor Mario Caponeto, doctor Caponeto, también muchas gracias. Hola, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los queridos amigos y componentes. Buenas tardes a todos los queridos amigos, entonces que nos están viendo, les agradecemos la compañía y vamos a comenzar entonces con nuestra primera exposición a cargo del doctor Rafael Breide Obeyed, que hablará sobre Mendiel y la teología de la historia. Doctor Rafael Breide, le damos entonces la palabra. Es un gran honor que me hayan considerado para referirme y recordar al padre Mendiel. El padre Mendiel es una de las cumbres del pensamiento católico, también en un momento de restauración del cristianismo. En nuestra tierra, desde que se celebró la misa, la primera misa en San Julián, nunca faltó el profeta. Los cristianos, por ser cristianos, tenemos que participar de esta triple condición de Cristo, que es rey, sacerdote y profeta, y con él tenemos que sostener esos lugares. Y también en nuestras comunidades cristianos, en nuestras patrias cristianos, tiene que darse esa triple función, de la cual depende una cuarta, que sería el magisterio. Y cuando se deteriora, cuando estas escuelas o dinastías o estirpes intelectuales y políticas se cortan, el país suele estar en un gran drama. Así, por ejemplo, cuando cayó la nación judía, se fueron cortando estas estirpes, que confluían en todo en Cristo, pero lo rechazaron a Cristo. Entonces se cortó la lista de los reyes y la lista de los sacerdotes y la lista de los profetas, que culminó en Juan Bautista. Y quedó lo subsistente de Israel por la de los maestros, que era la de la sinagoga, que no son propiamente, aunque nosotros los percibimos como religiosos, son los maestros. Ellos tenían un solo templo, y son ciertas figuras religiosas. Entonces, se cortan estas relaciones y queda así truncado eso, en espera de reconstituir esos hechos, que no se pueden reconstituir sino en Cristo realmente. Mientras tanto, los sucedáneos suelen ser peores, ¿no? No tenemos más rey que el César, y esas construcciones que hacen los terminan destruyendo. Así la Argentina también entra en un momento de deterioro progresivo, primero con el debilitamiento de la institución monárquica, al irse los Austrias y venir los Borbones. Y con ellos vino la ilustración también, que empezó a debilitar todo el organismo y transformó una monarquía de empresas, de cristianas, en una monarquía puramente administrativa y de recaudación de impuestos. Finalmente, con la crisis de la dinastía, se corta la línea de los reyes, y nosotros conseguimos que sigan los caudillos. Pero ellos, de alguna forma, sosteniendo el principio jerárquico y de acción social. Fue un rudo golpe no poder reconstruir esa línea. Por otro lado, los maestros habían recibido, por culpa de los mismos Borbones, un golpe tremendo con la expulsión de los jesuitas, con la secularización del clero, y con la destrucción del arte por la imposición del neoclásico contra el barroco americano. Y todos los agravios que produjeron a esta parte de su patrimonio, que no era una patria, digamos, era tomado así. Y ahí también sacamos una línea de maestros que, a partir de ese momento, siguieron enseñando en sus casas. De lo cual, por ejemplo, el último gran maestro que dio su cátedra en sus casas, antes de la generación nuestra, fue Yenta, Jordán Bruno Yenta. Y finalmente, pero siempre tuvimos el sacerdocio, y dentro del sacerdocio, el profeta. Por ejemplo, para no referirnos en la época hispánica previa, en la época de la unidad, y empezar con la independencia, tuvimos a Castañeda, luego a Esquiú, después a Brochero, y una gran cantidad de sacerdotes. En el año 80, hubo un predominio del laicismo total, que sumergió la cultura católica y la cristiandad. En el año 80, y ahí empezaron 50 años, que se troncaron por la acción de estos buenos cristianos, recién en la década del 30, año con el Congreso Eucarístico, fue la resurrección, pero largamente trabajada. Y en esta etapa, que culmina con el 82, con la derrota nacional, en el año 82, donde volvimos a estar sumergidos, en una etapa ya de decadencia y de declive, hubo dos sacerdotes principales, dos profetas de esa época, uno Membiel y otro Castellani, que serán recordados siempre juntos, y toman medio siglo, desde el 30 hasta fines del 70, o mediados de la década del 70, en el caso de Membiel, y principios del 80, año 79, en que desaparece Castellani. Luego tenemos, para seguir la sucesión, durante todo el tiempo conciliar, y coincidiendo con los 15 últimos años de estos dos profetas, toda la labor del Padre Sáenz, que como ustedes saben, nuestra obra está vinculada fundamentalmente a su cátera, que fue como una continuación de los estudios de estos dos sacerdotes, y los que con ellos estuvieron. No quiero agotar la lista, simplemente buscarlos en una sucesión. Hoy es fundamental recuperar la figura de Membiel y de Castellani, porque está en peligro el sacerdocio. La Argentina, que durante ese corazón del siglo XX, había tenido una restauración del corazón, lo llamo desde el 30 hasta el 80, de las ciencias sagradas y en general, y que como consecuencia de eso vino la fecundidad de dar misioneros para todo el mundo, un país que antes de eso dependía, como los más viejos recordamos del clero italiano y español, pasó a tener misioneros, ahora peligra su sacerdocio. Este es el principal significado de Membiel, hay que convocarlo a él para que nos explique, junto con Castellani, el momento que estamos viendo, y que ellos previeron y que también pusieron los mojones fundamentales para que continuemos la lucha y para que entendamos lo que está pasando. Pues bien, yo me voy a referir a un solo aspecto, pero quería primero situarlo en el contexto histórico. Estamos viviendo la gran tribulación y en la Argentina recién ahora estamos en un momento grave, mientras había vocaciones y se expandían todos los problemas de la añadidura en problemas de la añadidura. Pero este ataque al sacerdocio donde se han cerrado cinco seminarios por solamente ser tradicionalistas o tener algo de fidelidad a Jesucristo, ya no es la puñalada más grave que se ha hecho y la catástrofe más grande contra nuestra nación. Yendo a Membiel, los aportes intelectuales de Membiel son en varias áreas. Voy a mencionar, no en forma exhaustiva, las que se me presentan ahora. La teología de la historia, que es la que tengo que dar algunos principios yo, la doctrina sobre la cristiandad, que fue considerada como el más grande teólogo del tema por el mártir Saqueri, que de algún modo fue su alumno y su continuador. La antropología fundamental, por su doctrina de la persona humana, que lleva a una cierta culminación el pensamiento tomista contra los ataques del falso tomismo. El hombre siempre ha sido el terreno de batalla entre Dios y el diablo. Y la eclesiología, que es la doctrina del mismo hombre como hombre colectivo, pero como verdadero hombre, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, que es el verdadero Dios y verdadero hombre. Al ser hechos a imagen y semejanza divina, debemos saber que la imagen depende del sujeto que la proyecta. Entonces, los hombres que somos hechos a imagen de Dios, recién en Dios, que es nuestro modelo y nuestro autor, encontramos nuestro principio y nuestra unidad y nuestro destino. El que no está unido a Cristo está llamado a ser humano por la creación, pero eso es algo de impotencia, es necesario la gracia y el bautismo para recuperar la humanidad que viene solamente del verdadero hombre. Hay que aceptar esa relación de dependencia de la imagen con el sujeto que la proyecta. Bien, ahora entremos, muchas cosas más se podrían sacar de la docencia de Membiel, pero nos vamos a referir a los principios fundamentales de la teología de la historia, que son los siguientes. La teología de la historia como ciencia estaba encuadada en la escritura, por supuesto, en los salmos que se refieren a la intervención providencial de Dios y en tantos lugares. Pero la reflexión entre teológica y filosófica, la empieza la famosa obra de San Agustín, las dos ciudades donde aparecen los principales actores de esta historia humana. El principal es Dios sin duda y el único autor absoluto y trascendente que es Dios creador, el Dios trinitario y redentor, pero creador. Este es el personaje principal de una historia humana, porque es el creador del mundo y es el creador del hombre. Luego hay una causa deficiente, que es el mal, que no tiene sustancia en sí misma, que es una criatura revelada, que sería lo demoníaco. Y el tercer factor es la libertad humana, que puede ir para un lado o para el otro. De este triple foco sale nuestra historia, la historia humana, pero no tiene su razón de ser en sí misma, ni su origen, ni su fin. La historia nace en la metahistoria, más allá de la historia. Y culmina también en la metahistoria, más allá de sí misma. Y en la trascendencia, porque Dios, su autor, es absoluto y trascendente. Esto es lo primero que hay que saber. Frente a esta historia, que esta lucha que se da entre el bien y el mal, y que tiene como terreno a la humanidad, y a cada hombre en particular, y a la humanidad colectivamente, es decir, a las imágenes de Dios, en cuanto quieren ser fieles a su condición de imagen, y viven remitiéndose al sujeto que las proyecta, y a la imagen de Dios, que quiere darle la espalda a Dios, y lo puede hacer porque es libre, pero no puede evitar desintegrarse. Las cosas separadas de la inteligencia divina perecen. El pecado trae desorden, y el desorden trae dolor. Eso es la historia humana, pero también es la redención. Entonces, esta historia de lucha en el bien y el mal, que San Agustín vio como una pelea entre dos ciudades, y San Ignacio entre dos banderas, y así toda la tradición entre dos cuerpos místicos, el de Dios y el del diablo, y el del diablo, el de Beatán, y también entre dos templos, en Cristo como templo, este es el templo, y la pretensión de elevar, de divinizarse por la propia fuerza personal, frente a estas dos doctrinas, que tienen símbolos muy parecidos, dos mujeres, la esposa fiel y la adúltera, dos leones, el león de Judá y el león rugiente que busca a quien devorar, dos peces, Ictus, Iesus, Christus, Teus, Wir, Soter, Jesucristo, y el Leviatán, la bestia del mar, estos que se mueven casi en forma paralela, entre la verdad y su caricatura, simiesca, es presentado por el padre Membiel como dos revelaciones, también hay dos revelaciones, que corresponden a estas dos ciudades, y a estas dos banderas, ¿cuáles son estas dos revelaciones? Estas dos revelaciones son, la Biblia, la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, que llama, Kábala, que quiere decir, revelación buena, pero llamémoslo a mejor la Biblia, sin mutilaciones, cuya clave de interpretación es Cristo, desde el principio hasta el fin, tiene señorío sobre la Escritura, y la perversión de esa revelación, por la Gnosis, y por la llamada frecuentemente Kábala, que no es la propia revelación divina, sino que es una revelación viciada, interpolada, que se basa en las herejías del mundo antiguo, de la distorsión de lo primordial, salida de los pueblos paganos, la Kábala sabeísta, y caldea, y toda esa común magma de herejías, que veremos enseguida cuál es su estructura metafísica, que vehiculizadas a través de la Gnosis, penetran y corrompen la teología, primero judía y luego cristiana, y tienen un hilo conductor, desde Caín hasta el actual progresismo, siempre terminan reclamando la sangre del hermano. Estas dos revelaciones generan dos culturas distintas. Entonces, ¿qué es lo esencial de la revelación cristiana? De la revelación verdadera, de la revelación originada en Dios, y es, los dos principales misterios de nuestra religión son la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la encarnación, redención y resurrección del verbo encarnado. La encarnación, pasión, muerte y resurrección del verbo. Esos son los principales misterios y tienen su signo en la cruz. ¿Qué representa la cruz? Los dos principales misterios de nuestra religión. Y también tienen una metafísica, que es la que surge naturalmente de esta Biblia, que es una metafísica fundada en el ser, no en el devenir. Entonces, estas dos culturas que generan dos ciudades, dos civilizaciones distintas, y que tienen dos cuerpos místicos que las animan, la iglesia verdadera, fiel, y la ramera, como lo dice la propia Biblia y el propio Antiguo Testamento, y los propios mitos cabalísticos, que entronizan como décimo sefirote esta figura, según veremos si hay un poco de tiempo, por lo menos mencionaremos, esto nos va dando la arquitectura de toda esta evolución. Pero luchan en el corazón humano, pelean en el corazón humano. Es el principal terreno de combate. Y entonces, como Dios atrapó al demonio por la encarnación del verbo, usando como carnada su figura humana, entonces, el demonio creyó que le pertenecía y que lo podía matar, como era al mismo tiempo Dios y era inocente, sin pecado, quedó derrotada a la muerte porque no tenía derechos sobre él y lo debió devolver. Igual, en el renacimiento, imitando a Cristo, el demonio usa a la humanidad como carnada y usa como señuelo para atrapar a los incautos y a toda la humanidad el humanismo antropocéntrico negador de Dios. se puede decir que en el renacimiento pagano, no en el renacimiento del siglo de oro que es continuidad el siglo de oro español con la con la cristiandad, es una continuación de la cristiandad cuya obra más grande es América, sino que este renacimiento pagano podemos decir que el demonio se hizo hombre, es decir, falso humanismo y a partir de ahí se trató de sacar una falsa iglesia. Todo el esfuerzo del demonio es volver meramente humana a la iglesia, humanizar a la iglesia en forma absoluta, es decir, sacarle lo que tiene de divina que es su cabeza que es en final un odio contra Cristo. Bien, así, según esta fidelidad o esta traición hay dentro de este gran planteo que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis una doctrina de los pueblos, de la misión de cada pueblo. Todas las naciones han sido creadas por Dios según el Deuteronomio, las 70 naciones que son, tienen un principio espiritual en su lengua porque son ángeles los que les enseñaron distintas lenguas a las naciones y con ellas, con ese secreto que está en su lenguaje, está también el designio divino del rol que deben cumplir en el mundo. Es decir, de algún modo alcanzan su plenitud y sólo su plenitud en Jesucristo. La nación judía o el pueblo judío fue elegido para recibir a Cristo en su carne y reconocerlo como Mesías y va a alcanzar su plenitud y va a cumplir el motivo de la elección cuando lo reciba a Cristo. La nación griega tuvo el alto designio de recibir a Dios como lobos. Los cinco siglos de brillante historia griega anterior al nacimiento de Cristo tienen por objeto solamente el primer verso del Evangelio de San Juan comprender que el verbo el lobos el sentido de todo se hizo carne. El mundo romano tenía como objeto y como don como carisma poder pasar de ese lobo griego a la acción es el principio de la operación tanto sobre la materia como sobre la sociedad humana. El principio de acción sobre la sociedad humana es el derecho el obrar ordenado y el el alma del derecho son los diez mandamientos y el alma de los diez mandamientos es el amor que es lo que debe regir todo el obrar y también de operar sobre el mundo físico por eso lo otro notable de la cultura romana son las obras de ingeniería los acueductos los caminos los grandes edificios todo ese dominio de la operación y para poder seguir enunciando el mundo germánico pone la energía en esta civilización y el mundo celta la imaginación y América la luz ¿no? lo fundamental de de las naciones americanas es percibir a Dios como luz y eso es lo que nos enseña Guadalupe ¿eh? el río de luz Guadalupe es recibido por el águila que habla Juan Diego Guadalupe es entonces la Virgen María muy importante en en la obra de Membiel como no podía ser otro ¿no? este es nuestro programa y nuestro proyecto la defensa de la vida y de la vida como luz ¿eh? el Dios por quien se vive dice la propia Virgen bueno esta grandiosa este obra la ve como la una lucha entre tres pueblos bíblicos que luego completará con un cuarto los tres pueblos bíblicos iniciales en la meditación de Membiel son el paganismo al cual corresponde la primera economía que es la naturaleza conocer la naturaleza la ley que está escrita la ley natural el segundo pueblo es el judío cuya ley es la ley mosaica que es la ley positiva divina que había sido obnubilada por la cábala mala en el corazón de los hombres que estaba escrita ya por el orden natural y es recordada y sobre elevada por los diez mandamientos y después la ley de Cristo que es la ley del amor estas tres economías están representadas por estos tres pueblos el pueblo pagano el pueblo judío y el pueblo cristiano pues bien el pueblo pagano se fue apartando de Dios y el judío fue elegido para recibir al Mesías pero en esta situación un gran hallazgo de Membiel que es tradicional también pero novedad para nosotros es aplicar las relaciones fraternas entre los pueblos empezando como la misma cábala en Caín y Abel en Adán que tuvo dos hijos Caín y Abel ve a este mayor que es el paganismo la economía de la naturaleza en Caín y al pueblo de Dios en Abel pero después siguen Jacob y Esaú y después siguen Ismael e Israel y después culminan en realidad la fuente es cristiana en los dos hermanos del hijo pródigo se da la siguiente estructura que convendría explicar aunque nos lleve dos minutos dos minutos más la primera es este hay un orden natural la primera ley es la naturaleza y en una sociedad agraria donde había muchos hermanos y donde los varones mayores debían ayudar al padre en el trabajo si bien las propiedades eran de la familia el administrador de su propio trabajo al lado del padre y el transmisor de las órdenes era el mayor al resto de la comunidad eso vendría a ser como un orden natural sin embargo el padre puede darle misiones a los otros y los elige para esa misión como por ejemplo un padre que le da al hermano menor la indicación de distribuir una cantidad de comida o de elementos entre sus otros hermanos de las familias como eran las de antes numerosas de 12 hijos de 16 hijos de 8 hijos por lo menos entonces él es elegido para esa misión pero aquí puede ocurrir un error y puede ser este que el este el elegido se crea elegido por sus propios méritos y se crea dueño de esa misión y que le dé haga de eso una herramienta de poder para dominar a sus hermanos y decirle a vos te doy a vos no te doy no cumple la misión paterna de la de la transmisión no cree que es por sus propios méritos ahí está traicionando el motivo de la elección entonces qué hace el padre y llama al mayor para que es el habituado a cumplir la ley entonces cuando el Jacob entre Jacob y Exaú Dios eligió a Jacob y entre Ismael que era el mayor y Israel Dios eligió a Ismael pero no están determinados a ser Caín y Abel de hecho Ismael porque el hombre es libre no es cierto y es la doctrina cristiana la que asegura la libertad del hombre y la cábala la que se la quita con el pecado entonces Ismael e Israel se hacen amigos al fin para enterrar a Abraham y Jacob se reconcilia con Exaú pero en el momento que le había arrebatado la primogenitura que conseguía que había sido desplazado Exaú pisaba fuerte y Jacob temblaba cuando venía Esaú dice la Biblia entonces en este sentido se desarrolla esta teología de los pueblos bíblicos que es una teología de las relaciones fraternas no hay que creerse que el motivo de la elección es nuestra propia excelencia sino que nuestra excelencia se dará para si cumplimos la misión que se nos dio y cada pueblo y cada persona cada ser humano debe encontrar su plenitud en cumplir lo que Dios en la vocación que Dios le dio a cada uno ¿qué ocurre? el pueblo judío no cumple no cumple la misión se cree que es por su propia excelencia que se lo elige y quiere hacer un imperio terrestre como el de los romanos o como el de los griegos etcétera y entonces ahí es cuando se le quita la elección y se la da a los que lo reciben la conversión de los gentiles de los llamados gentiles vuelve al hermano mayor pero ¿qué pasa si los cristianos que son el tercer hermano el tercer pueblo que viene después de los judíos y de los paganos no cumplen y que el hermano mayor pisa fuerte y los cristianos deben tener miedo hacen muy bien en tener miedo ahora en este estado de la reflexión de Membiel en su primera obra ocurre algo extraordinario que es el resurgimiento del el islam en todo el mundo entonces en su última obra en su última versión sobre los tres pueblos bíblicos en lucha por el poder mundial escribe dos párrafos en dos partes de sus obras donde se refiere a a este a este tema de interpretación de la teología de historia y dice que no es un no se lo puede reducir como suelen hacer otros intérpretes a un pueblo pagano porque tiene su origen en Abraham tampoco se lo puede transformar en cristiano porque obviamente tiene elementos pero es externo al cristianismo y tampoco se lo puede considerar judío como hacen muchos que lo interpretan sino que es un cuarto pueblo bíblico como los tres mosqueteros eran cuatro bueno aquí es este y que tiene que cumplir las promesas de Ismael tenía que decir esto porque es parte esencial de la doctrina del del padre él tenía por delante a pesar de que todos decían por el por los cuatro elementos cuatro raíces que tiene este tema que es motivo para otra conferencia la raíz este de un el surgimiento de una herejía cristiana la raíz evionita o de judaísmo carnal la raíz zoroástrica que sería el caso del shiismo pero la principal raíz es la raíz bíblica que son las promesas a Ismael que sería una gran nación que sería belicosa ¿no? y que estaría hasta el fin sirviendo de puente entre los otros hermanos entre los otros tres de puente civilizatorio ¿no? y como una carta reservada por Dios para intervenir en la historia por lo tanto era una situación ambigua que dependía mucho de nosotros de qué lado podía actuar en la historia y tenía por delante la empresa española la cual él estudió mucho donde Franco había conseguido este el apoyo del califa de Tetuán que saldrá de la España que sangra ¿no? que es otro libro de Membiel a este a la cruzada es decir que se había dado que la última cruzada que se peleó en España se peleó también con un un buen contingente de moros que fueron su guardia hasta el fin esto solamente no lo vio ningún este arabista de los ingleses ni de los franceses ni siquiera el gran masillón que estudió sobre al-Jalá lo vio a cien palacios ¿no? un arabista español que no es estudiado este porque no tiene el prestigio de lo que es francés o inglés pero es el que acertó en el fondo lo digo esto como un elemento más Membiel incorpora esto y otra grandes cosas que podemos sacar en la actualidad entre muchísimas otras es que en la larga desarrollo de la cábala hasta culminar en Hegel generalmente se nombra Descartes y a Kant y se olvida Spinoza Spinoza es muy es recuperado esto por Membiel y sirve para entender un problema nuevo porque después de lo que de la explicación sobre el marxismo que hizo Membiel vino la guerra cultural gramsciana para lo cual sirve mucho toda esta descomposición de la cultura entender esta descomposición de la cultura occidental a partir de los estudios de Membiel pero después del gramscismo en este momento hay una guerra social que no es estrictamente la gramsciana es una guerra social fundada en Negri y Negri es una actualización de Spinoza así que si lo que quieren saber es lo que qué pasa con la desintegración actual de esta guerra social híbrida aplicada en toda América Latina por el foro de San Pablo luego de Puebla y el diálogo interamericano y toda esta maniobra hay que repasar también esta parte de Membiel dentro de las otras pero lo de Spinoza bueno finalmente sabemos que Cristo vencerá qué es lo que piensa de la actualidad piensa que estamos en la sexta edad del mundo la que empezó con Cristo y va a comunicar con terminar con Filadelfia esta parte son las siete iglesias y estamos dentro de la sexta edad la era cristiana la iglesia de Filadelfia Filadelfia es el amor de los hermanos Membiel él entiende que puede que va a llegar al fin esta lucha o guerra entre los hermanos ¿no? pero solamente con la venida de Cristo y eso va a abrir otra edad la era parucíaca entonces tenemos que estar repasar bien esto saber que todas estas obras que fue sacando el judío en el misterio de la historia los tres pueblos bíblicos en lucha por el poder mundial el rol de la iglesia en el mundo moderno etcétera culminan con como una obra de cierta madurez en la obra de la cábala ¿no? que tal vez fue uno de los últimos libros o el último que él escribió con esto concluyo y los invito a todos que estudiemos que los recuperemos esta teología de la historia y va a ser muy útil para entender lo que pasa ahora y lo que sigue muchas gracias muchas gracias doctor que hermoso escucharlo y que bien nos hace recordar esta teología de la historia del padre Membiel bueno a los que nos están viendo nos están saludando desde toda la Argentina le están enviando saludos también doctor desde Chile desde Perú desde Brasil así que a todos los amigos que nos acompañan le agradecemos y también a usted doctor Bray de Obey por esta magnífica exposición luego si hay alguna pregunta que nos puedan acercar por el chat la haremos al final muchas gracias doctor lo mantenemos acá en espera así al final hacemos el momento de las preguntas a sus órdenes gracias por la paciencia gracias doctor bueno vamos a continuar entonces con la la segunda ponencia de hoy a cargo del padre Jorge Hidalgo padre buenas tardes y le damos la palabra entonces para su ponencia la cristiandad en el padre Membiel bueno muchas gracias Cristian en tu persona todo el centro Piper sin duda hablaremos de la cristiandad que como decía recién el doctor Breide es el mismo Carlos Acheri que dice que Membiel es el mayor teólogo de la cristiandad frase que además de los maestros que nos acompañan en esta exposición también ha dicho el doctor Héctor Hernández en su libro Zacheri y el mandato argentino también el doctor Sergio Castaño en algún algún trabajo que tiene publicado que se llama Julio Mendiel el teólogo de la cristiandad entre otros así que sin duda la frase tiene es muy importante es muy importante y describe una de las ideas fundamentales que tiene el padre Julio entre tantas como decía recién el doctor Breide el padre dice el padre M y él dice el siguiente la tradición cristiana ha visto el orden social cristiano la cristiandad en la concordia del sacerdocio y del imperio en esta frase la concordia del sacerdocio y del imperio cita a León XIII con sus inmortales de él y es justamente lo que lo que uno tiene que entender de la cristiandad hay un orden social que tiene que estar unido porque el hombre una pequeña consideración para poder comprender cabalmente esto el hombre no es solamente una persona individual sino que además el hombre es un animal social como ya decía Aristóteles y el hombre por ser un animal social la moral no solamente se puede reducir a mi relación con Dios y como lo demás no existe necesariamente tiene que entrar en juego todas las otras sociedades ya sea la familia los cuerpos intermedios lo que se llama sociedades imperfectas porque no alcanzan en sí mismos su fin y deben recurrir a otros para realizarlo o además las sociedades perfectas en estas sociedades perfectas hablamos tanto de la sociedad natural que se llama el estado es el estado y la sociedad sobrenatural que es la iglesia entonces cuando decimos la concordia entre el sacerdocio y el imperio estamos diciendo la concordia entre el estado y la iglesia representados en justamente el imperio hablando de lo que se llama la edad media representando a todo el orden temporal y el sacerdocio representando a la iglesia dice el padre julio que no puede haber oposición entre la vida privada y la vida pública de los ciudadanos por supuesto porque yo soy cristiano no solo soy cristiano cuando estoy yo adentro en mi intimidad o yo con las puertas cerradas dentro de mi casa yo que también soy cristiano en una familia en una sociedad en la escuela en el trabajo y soy cristiano también en el estado entonces no puede haber un divorcio no existe soy cristiano para adentro y para afuera tengo otros principios no sé la libertad la igualdad de la fraternidad porque no existe eso uno necesariamente es cristiano adentro y afuera exactamente igual por esto es que tenemos que decir que la cristianidad existe donde se da la civilización cristiana que para el padre es un sinónimo decir civilización cristiana lo entiende exactamente como en el nombre de cristiandad es decir la cristiandad tiene que llevar a ordenar todo todo según Dios no solo mi corazón digamos someter lo inferior a lo superior lo sensible a la voluntad y la voluntad a la inteligencia y la inteligencia a Dios en mi corazón sino además eso también en la sociedad y por lo tanto la cristiandad necesariamente implica justamente este orden cristiano por eso agrega León Terese quien el padre Julio cita largamente y comenta sus obras dice mientras reinó una concordia amistad entre ambas potestades se conservaron la tranquilidad y la prosperidad pública como uno puede demostrarlo eso es nada más ni nada menos que la edad media reinó sin duda la amistad por supuesto con las dificultades que hay en cualquier sociedad humana de esta tierra por supuesto de eso no lo negamos pero reinó la prosperidad de la tranquilidad pública y eso es lo que significa por ejemplo hacer una causa común por ejemplo contra el islam el islam era visto como el enemigo de los peregrinos de toda la cristiandad y entonces había una unidad las naciones cristianas no se peleaban entre ellas justamente cuando se dice iglesia iglesia no y cristo si en la revolución protestante es cuando justamente comienza esta rebelión entre las naciones que se decían cristianas todavía pero ya no lo eran por lo tanto hay solamente esa concordia de buscar incluso entre distintos estados o distintas sociedades civiles perfectas existe solo en la literatura y después necesariamente se dio el enfrentamiento dice el padre Julio la cristiandad o civilización cristiana existe cuando la iglesia además de su acción propiamente sobrenatural ejercían las almas individuales penetra la vida de los pueblos dándole una forma y modo de ser también cristiano tiene que haber una penetración es decir a nosotros no nos alcanza con ser cristianos de supongamos sería muchísimo ir a misa dominical voy a misa dominical y después actúa de otra forma necesariamente tiene que penetrar la vida de los pueblos el espíritu cristiano y ordenarlo según el querer de Dios y esto se entiende en base a otra frase de León XIII en Inmortales de ahí que dice lo siguiente donde quiera que la iglesia ha penetrado ha hecho cambios ha hecho cambiar al punto al estado de las cosas ha informado las costumbres con virtudes desconocidas hasta entonces y ha implantado en la sociedad civil una nueva civilización los pueblos que recibieron esta civilización superaron a las demás por su equilibrio por su equidad y por las glorias de su historia y entonces uno puede pensar que esto es realmente lo que ha sucedido las costumbres paganas todas las costumbres que nosotros querramos enumerar ¿no es cierto? han sido cambiadas radicalmente por el espíritu cristiano justamente hoy un signo de esta pérdida de la cristiandad es renegar de esta concordia ¿no? de poderes renegar de este orden cristiano de este someter lo inferior a lo superior para someter lo superior a Dios renegar de esto y querer volver a las prácticas paganas justamente a a todo lo que el cristianismo mismo había cambiado había cambiado con el espíritu del evangelio por eso es que los cristianos eran cumplidores de todas las leyes ¿no? pero justamente cuando esas leyes iban contra el querer de Dios del emperador o la ley que sea renegaban de ese mandato particular no renegaban ni siquiera del emperador ya lo dice San Pablo ¿no? que había que rezar por las autoridades ¿no? y eso es lo que siempre hicieron los cristianos ¿no? pensemos por ejemplo en San Mauricio que pertenecía a una de las lecciones romanas ¿no? que era uno de los jefes y que siempre combatía por Roma ¿no? y que siempre quería extender del imperio cuando le ordenaron sacrificar a los dioses paganos o al emperador entonces él tiró las armas y dijo primero no primero la muerte en estos no y así murieron en Martín y toda la legión ¿no? por lo tanto vemos que esto es el común denominador ¿no? podemos pensar en algunos en algunos ejemplos ¿no? de estas de este paganismo desterrado de estas costumbres que fueron directamente cortadas por la iglesia ¿no? primero la esclavitud ¿no? la esclavitud que como nosotros sabemos muy bien siempre que hay espíritu pagano hay esclavitud ¿no? y hoy sabemos bien que la esclavitud todavía existe ¿no? aunque se quiera negar ¿no? la esclavitud existe porque justamente vivimos en un mundo que ha apostatado de el cristianismo ¿no? la esclavitud que era lo más común en el mundo antiguo ¿no? bueno esto así ha desaparecido con el espíritu de la cristiandad en segundo lugar la mujer sometida el espíritu que puso nuestro señor que el hombre no separe lo que Dios ha unido hablando del amor entre el esposo y su mujer ¿no? este espíritu es justamente el volverle a la mujer la dignidad que tenía que no tenía el judaísmo ¿no? que tenía justamente cuando Dios creó al mundo cuando creó a la primer pareja humana y esto es lo que hizo la cristiandad esto es el auténtico matrimonio ¿no? justamente es nuestro señor el que le da a la mujer la dignidad que tiene en tercer lugar el aborto y el infanticidio pensemos por ejemplo los dioses paganos Malcom como aparece en la sagrada escritura sacrificaba a él le sacrificaban los niños ¿no? pensemos por ejemplo en Esparta que los niños que nacían deformes no servían para la guerra entonces eran muertos ¿no? bueno esto evidentemente fue cambiado por el cristianismo pensemos en el pístola de Ocneto por ejemplo que dice los cristianos viven en las mismas ciudades ¿no? pero no matan a sus hijos diciendo el aborto entre nosotros no va porque es asesinar a una inocente bueno hoy justamente nuevamente decimos porque vuelve el espíritu pagano y el espíritu por lo tanto anticristiano vuelve también el aborto ¿no? y por último la consecuencia y la adoración de la autoridad como hemos dicho antes ¿no? esto mismo es lo que sucede en el justamente en el paganismo ¿no? al darle culto y dólar al emperador ¿no? y es lo que hoy lamentablemente se ve la consecuencia a la autoridad la mala obediencia no es otra cosa sino una vuelta al espíritu pagano ¿cómo hizo el cristianismo para cambiar esto? ¿no? bueno el padre julio dice que evidentemente lo más importante es Dios ¿no? y lo más importante del hombre son las virtudes teologales la fe la esperanza y la caridad ¿no? y que estas tres virtudes fe, esperanza y caridad están relacionadas con Pedro, Santiago y Juan Pedro que hizo aquella magnífica profesión de fe en la cual dijo a nuestro señor dijo tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo ¿no? y entonces el señor que le dice que eso se lo ha revelado lo alto el mismo padre ¿no? y por eso Pedro muere en Roma y Roma es la cabeza de la fe católica en segundo lugar Santiago el primer apóstol el morir mártir representa la virtud de la esperanza porque por la esperanza uno es capaz de enfrentar la muerte no teme la muerte y además Santiago predicó en España y España es como recordaba el doctor Brady hace un momento la nación civilizadora por antonomasia ¿no? la nación que no solo se topó con un continente con América sino que transmitió todo lo que tenía conocimiento natural y sobrenatural desde las universidades hasta la fe católica todo absolutamente ¿no? entonces esto es la esperanza pensando en un mundo mejor ¿no? uno no se olvida de la tierra ¿no? sino que la convierte o la ordena según el querer de Dios ¿no? Santiago entonces representa la virtud teologal de la esperanza y España por lo tanto en él ¿no? y por último la caridad San Juan representa esta virtud teologal porque es el discípulo amado el que se quedó al lado de Cristo el que retrinó su cabeza sobre el pecho del Señor el que recibió a María por madre al pie de la cruz ¿no? el discípulo fiel el discípulo virgen que está unida a la virginidad con la caridad bueno Juan justamente fue si no él al menos sus discípulos ¿no? pensemos San Policarpos San Ireneo los hermanos de Betania Marta María Lázaro etcétera fueron a evangelizar Francia ¿no? entonces Francia representa la virtud de la caridad y esto entonces es lo que constituye la fe católica la fe de esperanza y la caridad Pedro Santiago y Juan y por lo tanto podemos decir Roma España y Francia así lo ve el padre Julio y es por eso que esto es lo primero que la fe católica puso ¿no? la vida teologal y junto con la vida teologal no desechó lo bueno que había dice el padre la ciudad cristiana se levantó en la Europa cristiana sobre las instituciones del derecho natural familia propiedad y autoridad civil coronadas por la gracia divina de la iglesia católica la cristiandad de la edad media es heredera directa del cosmos griego y su transposición en el nivel superior de lo sobrenatural por lo tanto existe la familia la propiedad de la autoridad civil que venían de antes ¿no? existe un cosmos griego existe el derecho romano todo esto no fue quitado ¿no? fue sublimado fue mejorado ¿no? fue porque la gracia supone la naturaleza y no la destruye como dice tantas veces tanto Tomás hasta tal punto que como dice el padre Julio un modo alto de civilización cual no ha conocido igual ninguna otra latitud de la tierra ninguna latitud de la tierra ha conocido esta este valor alto de la civilización que es capaz de cambiar ¿no? de 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 tomar lo bueno de ordenarlo ordenarlo natural y darle la gracia de Dios darle la vida teologal para así elevarlo a un fin muy superior que es el fin natural que en definitiva es la contemplación de Dios que obviamente no es alcanzada en esta vida esta también la función por lo tanto de España y esto nosotros por estar entroncados todos los países de Iberoamérica por estar entroncados en España es la función que tenemos nosotros ¿no? como argentinos y como americanos ¿no? esto es lo que además agrega el padre Julio la civilización anterior cristiana se proponía en lo fundamental la creación del hombre cristiano es decir de un hombre para el cual los valores referentes a la vida eterna cuyo depósito se encuentra en la iglesia eran los supremos la civilización se ocupaba de los bienes terrestres del hombre pero en tal forma que reconocía públicamente el orden de los valores eternos de cuyo cuidado directo se ocupaba la iglesia por ella esa civilización en su política en su economía en su filosofía en su cultura en su arte favorecía la creación del hombre cristiano no solo desterró las ideas paganas que hicimos antes ¿no? y purificó lo que había que purificar ¿no? sino que además que tuvo creaciones del hombre cristiano pensemos por ejemplo en la política reyes santos como San Fernando III y pensemos su primo San Luis Rey ¿no? es decir hombres cristianos en el ámbito de la política pensemos en la economía pensemos en los gremios los gremios hoy lamentablemente politizados en nuestra Argentina los gremios surgieron como una creación de la edad media de la cristiandad para ordenar la economía recta y que se considere según el querer de Dios pensemos por ejemplo en la filosofía bueno por supuesto pensamos en Santo Tomás como no pensarlo hay más de 30 papas que recomiendan estudiar el pensamiento del doctor angélico pensemos en la cultura bueno la universidad medieval evidentemente es una creación de la iglesia de los pontífices o de los obispos en unión con los reyes ¿no? por lo tanto no se puede negar que hubo una creación del hombre cristiano que es una visión sapiencial ordenada ¿no? y siempre sometida a la voluntad de Dios y el arte ¿no? pensemos por ejemplo en las obras de Brangelico ¿no? bueno todos estos ejemplos son más o menos lo que dice el padre Julio en la concepción católica de la economía él dice lo siguiente la plenitud de la ascensión fue lograda de un modo visible dentro de la inevitable imperfección de la humanidad caída en el siglo XIII cuando la acción social del cristianismo se haya representada por los papas Inocencio IV y San Gregorio X y por San Luis Rey de Francia cuando su actividad intelectual ilumina con la inteligencia de San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino cuando la actividad artística resplandece en los frescos del Beato Angélico y en la Divina Comedia del Dante y en la Catedral de Chartres y cuando por encima de todas estas obras del espíritu humano jamás superadas este se conserva tan vacío de sí mismo que no atina a exclamar sino con Santo Tomás de Aquino a su hermano Reginaldo que le alentaba a continuar la suma teológica Reginaldo non possum omnia que escripti en turniquiparia Reginaldo no puedo seguir escribiendo todas las cosas que he escrito comparado con las que he visto son paja ¿no? es decir la obra de la cristiandad fue inmensa fue maravillosa fue insuperable hasta el punto de vista humano cualquiera que tenga recta razón lo puede ver y considerar pero todo para ellos le ha parecido paja y esa frase literal que dijo Santo Tomás es la misma que le pasaba por ejemplo al Vedato Angélico cuando pintaba los frescos y literalmente no podía parar de llorar ¿no? juntamente extasiado por la contemplación porque si es hermosa la pintura humana bien entendida con la apertura de la trascendencia mucho más grande es el autor de todo ello por eso es que lo que la cristiandad significa es la vida profana y temporal que se acomoda a los dictados y a los fines de la iglesia ¿y esto qué quiere decir? quiere decir que el papa tiene que ser el gobernador bueno no necesariamente no es así como la iglesia lo ha entendido podemos decir que hay dos fines ¿no? el fin de la obra y el fin del que obra por el fin de la obra de la obra nosotros hablamos de la potestad directa la potestad directa del estado como sociedad perfecta es el fin natural y la potestad directa de la iglesia por el fin de la obra es la potestad sobrenatural de tal modo que hacer un camino le toca a la autoridad civil sino a la iglesia por ejemplo ¿no? pero además hay una potestad indirecta que tiene la iglesia sobre el orden temporal ¿por qué? ¿y en razón de qué? en razón del fin del que obra porque como decía San Agustín la autoridad no sólo está sometida a Dios por ser individuo sino también por ser la cabeza de la sociedad y es por esta razón pensemos por ejemplo en San Ambrosio cuando puso en penitencia pública al emperador a Teodosio que no era una mal persona de hecho declaró a la religión católica como la oficial del imperio lo puso en penitencia pública porque había mandado a hacer una masacre de Tesalónica y entonces eso estaba mal y eso contribuía a la pérdida del alma de Teodosio entonces San Ambrosio con su autoridad lo puso a hacer penitencia pública y no importa que sea el emperador por lo tanto así la iglesia hizo la cristiandad diciendo a todos lo que debían hacer no importa que sea el último la última persona de la tierra o la más importante la iglesia siempre señaló ante todo el fin que lleva al cielo por eso dice el Padre Julio el fin último de la vida es el regulador de todas las acciones humanas y de su interna conformación es decir nosotros debemos buscar la santidad y la santidad no es solo en el ámbito humano sino la santidad es justamente vivida tiene que ser vivida en el ámbito público de parte de las naciones y de parte de los pueblos lo contrario a una vida sobrenatural es una vida naturalista y esto es lo que quiere el liberalismo el liberalismo quiere una vida naturalista es decir que nosotros no pensemos en el cielo que a lo sumo revolvamos la fe a la sacristía y la encerremos en las iglesias o en las casas y esto es lo que nosotros no debemos hacer porque como nosotros sabemos muy bien tenemos una naturaleza caída por el pecado original pero esa naturaleza caída no me hace a mí solo malo sino que esa naturaleza caída incluye en los demás es decir mi egoísmo no es yo solo cuando estoy en mi pieza mi egoísmo es con mi familia mi egoísmo es con el prójimo del mercado o de la escuela o del trabajo o el que está en el ámbito público o en la sociedad entonces el pecado es en este sentido el pecado influye en la sociedad y la gracia que tiene la función de sanar y de elevar el corazón humano no solamente es para los individuos es también para la sociedad por eso nosotros no podemos decir que a mí no me interesa la vida de la gracia en el ámbito público porque decir esto justamente renegar de que el hombre como sociedad tiene un único fin que es la visión de Dios y sin la gracia nadie puede llegar al fin por eso es que el padre dice que hay una única civilización una sola y una única civilización se pueden multiplicar numéricamente en género especies civilizaciones análogas pero no hay nada más que una única civilización que es la civilización cristiana o sea que la civilización no es una cuestión análoga esto es lo que decía Maritén con quien el padre disputa largamente Maritén hablaba que la cristiandad es una realidad análoga bueno no la cristiandad es una realidad única y es solamente cuando los derechos de Dios son los derechos de los pueblos cuando la ley el espíritu del evangelio impregna la ley de los pueblos como dice el papa León Teresio y por eso la única civilización internacional humana que puede haber es la sociedad cristiana porque si uno quiere crear un hombre sin la gracia no queda es decir o bestia o el hombre divinizado o el hombre santo lo mismo en el ámbito social y sobrenatural igual el hombre es ordenado con la gracia o sin la gracia no queda ni el hombre queda absolutamente patas para arriba y esto es lo que hoy vivimos por eso se lleva desde se llega desde reluciar a la fe católica se lleva desde el protestantismo se lleva directamente al final a la misma apostasía una rebelión está incluida en la otra podemos decir el padre agrega en su libro los tres pueblos bíblicos cuáles tienen que ser los caracteres de una civilización la adoración de un único Dios y de su enviado Jesucristo Dios vive en Cristo y Cristo vive en la iglesia la universalidad que esto tiene que tener no solo para mí sino en el ámbito social en el ámbito público la posición del que tiene que tener el poder público delante de todos los pueblos de tal forma que tiene que ser proclamado del derecho de Dios y por último la unidad de todos los hombres y de todos los pueblos en la ley de la caridad que por supuesto es la reina de las virtudes y que por eso corona toda la civilización y ha de coronar el orden cristiano como sabemos muy bien ocurrió aquel proceso de apostasía aquel proceso de revolución en la historia famoso aquel discurso del Papa Pío XII del año 1952 en el cual dice Cristo sí la iglesia no después Dios sí Cristo no finalmente el grito impío Dios ha muerto más bien Dios nunca ha existido esto que el Papa lo dijo en el año 1952 el padre Julio ya lo había escrito en Concepción Católica de la Economía en la década del 30 y él lo desarrolló en todas sus obras Carlos Acheri dice que la doctrina de las cuatro formalidades es un aporte fundamental que hizo el padre Membiel al desarrollo de la doctrina de la cristiandad por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que este proceso lleva evidentemente el proceso de hoy es una continuación ¿no? la revolución francesa perdón la revolución protestante después la revolución francesa y por último la revolución bolchevista esto sería para más largo para analizar toda la doctrina del padre pero será en otro momento por último para ir cerrando podemos decir la cristiandad viene dice el padre Julio cristiandad viene de cristianitas y significa un conjunto de pueblos que públicamente se propone vivir de acuerdo con las leyes del santo evangelio de la cual es depositaria la santa iglesia de la misma forma que en Jesucristo hay dos naturalezas divina y humana la divina podemos decir está representada en el poder espiritual la naturaleza humana está representada en el poder temporal pero en Cristo no hay oposición entre las dos naturalezas ¿no? hay una unión armoniosa bueno así de la misma forma como dice el padre es lo que debe ocurrir en la cristiandad y si uno se pregunta aquella eterna pregunta como suele decir el doctor Antonio Caponeto ¿no? ¿qué hay que hacer? ¿no? ¿qué hay que hacer frente a lo que estamos viviendo? entonces el padre dice lo siguiente si queremos cristiandad deben desaparecer las fuerzas que ocupan en el corazón de los pueblos el lugar que a ella le corresponde hay que destruir la estructura anticristiana nosotros tenemos que destruir la estructura anticristiana que hoy sabemos que es lo que más existe lamentablemente en todos los ámbitos en la sociedad civil y también lamentablemente en la iglesia de la publicidad tema que también desarrolla el padre largamente en sus obras ¿no? y agrega el padre Julio será obligación de individuos de familia y de los estados emplear todas sus energías para que estas resistencias desaparezcan y se logre la más perfecta concordia del sacerdocio y del imperio y del sacerdocio el reconocimiento del vasallaje universal debido a la realeza de Jesucristo es decir las familias los individuos los estados tenemos que destruir la estructura anticristiana esa estructura es la que no puede existir y nosotros tenemos que luchar por esto contra todo con todas nuestras fuerzas aunque el anticristo venga a aplastarnos la cabeza tenemos que seguir diciendo que Jesús es el único señor que él es el único rey y que él es el único que tiene que ser adorado y servido públicamente esta es nuestra función esto es la cristiandad y por esto no tenemos que dejar de luchar y que el señor nos conceda siempre la energía para proclamar con todas nuestras fuerzas que Jesús es nuestro rey y esto es lo que quiere decir así que ojalá que el padre Julio nos siga dando su espíritu que siempre lo ha caracterizado para que luchemos para que Jesús reine en todos los ámbitos de nuestro espíritu Padre Jorge que bueno escucharlo que bueno escuchar un sacerdote católico hablando de la cristiandad y nada menos que en este marco donde recordamos al gran padre Julio muchas gracias muchas gracias por la invitación es muy lindo recordar la cristiandad entre cristianos porque algunos tienen la moda de olvidarla así que es muy bueno padre muchas gracias bueno también habrá alguna preguntita al final así que lo invitamos a que a que nos espere por ahí hasta el momento de las preguntas padre muchas gracias esperamos gracias pasamos entonces ahora a la tercera exposición a cargo del doctor Antonio Caponeto Antonio Antonio le damos la palabra el buen combate del Julio Julio cuando el papa San Pío X fue canonizado en 1954 desde la página de la revista Diálogo el padre Membiel trazó una semblanza panegírica del gran papa y dijo que él había librado tres grandes combates el primero contra aquellos que negaban los derechos imprescriptibles de la iglesia el segundo gran combate contra aquellos que desde adentro atacaban a la iglesia mimetizándose o pretendiendo mimetizarse con ella específicamente los modernistas los neomodernistas o los progresistas y el tercer gran combate que según el padre Julio liberó el papa San Pío X fue el combate contra el demoliberalismo pero principalmente contra aquellos católicos que pretenden contemporizar con el demoliberalismo y que conforman con ellos un maridaje o un contubernio verdaderamente drenable creemos que bien miradas las cosas estos tres combates que según el padre Membiel libró el papa San Pío X bajo el lema o un instaurar en Cristo creemos digo que estos tres combates son los que caracterizan identifican y definen la vida del padre Julio él luchó contra las fuerzas combinadas de la judeo masonería del judaísmo y de la masonería él luchó contra la herejía progresista y neomodernista y él luchó contra el demoliberalismo y contra sus frutos de perdición el socialismo y el comunismo pero además nos enseñó cuáles son las tres conductas que hay que seguir para poder liberar estos combates y son tres las grandes conductas que él nos enseñó a sostener en primer lugar la santidad de vida e integridad de doctrina en segundo lugar la recta concepción del ordenamiento político social y económico y en tercer lugar la realización de acciones efectivas para eliminar las injusticias sociales y que tiendan a restaurar en concreto la ciudad católica y esto es exactamente lo que hizo el padre Julio estas tres conductas reactivas frente a los tres grandes enemigos que desde adentro y desde afuera socavaban los cimientos de la iglesia puede decirse de Membiel que llevó una vida de santificación cristiana abocado a la custodia de la integridad doctrinaria y que le fue posible este empeño porque tenía aquel precioso atributo que Chester donde destacó en Santo Tomás y es el atributo de pensar pugnativamente con combativa caridad pensar pugnativamente pero con combativa caridad de así que Membiel era hombre de principio porque poseía el hábito de los primeros principios y su conocimiento era un conocimiento por las causas que pudo rozar por momentos el magisterio profético de así que el padre Castellani en la carta que imagina que el padre brochero le manda al padre Membiel pon en boca de brochero estas palabras hágase una profecía de esas que usted sabe con esa linda labia que Dios le dio su santidad de vida se prueba por las virtudes de su sacerdocio por su amor a la Eucaristía porque fue piedra de escándalo y signo de contradicción por su piedad mariana ya que a la Virgen Santísima llamó arquetipo de Dios y escribió sobre este tema un magistral ensayo que apareció publicado en la revista ortodoxia en el año 1944 y como arquetipo de Dios la veneró le caben a sus muchos desvelos el elogio reservado a quienes combaten sin tregua que se lee en el libro de Neemías haremos de noche sentinela y trabajaremos de día digamos en síntesis que el padre Benviel pudo vivir en santidad y custodiar la recta doctrina por la disciplina monástica que se impuso no se negaba a recibir visitas pero era medido y mesurado regulaba los horarios era metódico para responder la nutrida correspondencia que recibía permanentemente ayunaba con frecuencia era frugal para comer y para dormir y seguía en esto el consejo de san palo a los colosenses aprovechar lo mejor posible el tiempo presente me envié por emisor con maritén con ranel con con gar con taylar con el padre mejía con las principales cabezas de la herejía modernista y si en todo este enorme análisis del error si en toda esta valiosa exégesis del engaño tuviéramos que señalar el aporte central y dominante de la crítica membriereana diríamos sin vacilaciones que ese aporte consistió en la lucidez y en la valentía de denunciar y de probar que detrás de la herejía en todas sus manifestaciones estaba la cabal hebrea la tradición judía pervertida recogida de generación en generación por los rabinos contraria y opuesta a esta tradición a la tradición católica es aquí entonces que cumplió el primer requisito para enfrentar a los desvaríos modernos siguiendo ese ejemplo de San Pío X que tanto lo había iluminado el padre Memil tuvo la virtud de la estudiosidad vivió para conocer amar y predicar la verdad y lo dejó una injudiosa obra escrita al respecto tuvo una capacidad especial reservada a los sabios y a los doctos y a los que viven en santidad que es la de poder sobrenaturalizar la mirada cuando se abarca todo absolutamente todo tuvo la virtud de la fortaleza repitió más de una vez aunque el anticristo me aplaste la cabeza con el último aliento de mi vida seguiré confesando a Cristo y se atrevió con los enemigos más poderosos contra los cuales hoy no se atreve nadie ni siquiera a nombrarlos a los católicos les tiembla la voz y el pulso para decir que los verdaderos enemigos de la cristiandad son los judíos y los mazones para el padre Memil decir estas verdades de apuño hoy olvidadas diluidas y traicionadas era moneda corriente era el pan de cada día el mundo moderno se muere por laicista y por ateo dijo refutando a la mené y repetía pero aunque el anticristo me aplastara yo con el último aliento seguiré proclamando la realeza de Cristo celebraba la misa en un clima de unción de piedad natural y viril y hubiera podido repetir con el padre Castañera la misa me da fuerzas la misa es lo que me enardece lo que me entusiasma lo que me apasiona lo que me vuelve memente intransigente y lo que me abriga a la lucha constante permanente sostenida renovada por eso a los tibios despreciaba y los calificaba con ese mote tan español que es el mote de Pastelero celebro al padre Membiel que quemó la carpa de los pastores protestantes que ofendían e insultaban al barrio en el cual él había erigido esa parroquia que parecía una catedral celebro a ese cura viril e intrépido que precisamente por ser lo uno y lo otro el pasado 11 de marzo fue ridiculizado por Bergoglio en uno de los tantos reportajes que le concedió a la brujeta Piqué celebro al padre Julio Membiel capaz de este gesto heroico porque tiene razón San Juan Crisóstomo digno de alabanza ser paciente en las injurias contra uno mismo pero disimular y tolerar los hechos contra Dios sería en extremo una impiedad celebro al padre Julio que fue perseguido fue puesto preso fue amenazado padeció la conspiración de silencio lo acusaron de insano los miembros de la TFP dijeron que eran socialistas vergonzosos encanallecidos cobardes celebro al padre Membiel que sabía responder en tiempo y forma diciendo las persecuciones de los judíos me honran la Virgen Santísima no va a permitir que triunfen y el padre Membiel fue además un hombre prolífico intelectualmente no solamente creó revistas propias y escribió libros propios sino que colaboró en una infinidad de revistas católicas tradicionalistas y nacionalistas el criterio cruzada universitas sol y luna la fronda itinerarium ars cabildo la nueva república ortodoxia sapiencia ulises anfiteatro verbo jaujas uniblanco micael incansable pero también cumplió con los otros dos requisitos ya enunciados tuvo una recta concepción del ordenamiento político y económico y fue capaz de realizar efectivas acciones concretas que eliminaran las injusticias sociales por eso antes de que se inventara la opción preferencial por los pobres el padre vivía y se desvivía y se prodigaba por atender a los pobres de la parroquia no había necesitado que se retirase con las manos vacías daba y daba sin reservas daba y daba con magnificencia es conocida muchísimas veces ya ha contado aquella anécdota en virtud de la cual aparece un padre julio que entrega su colchón a un necesitado prefiriendo él dormir sobre el duro cemento pero que el pobre anónimo silente y callado pudiera reposar más cómodamente en su propia cama el padre Membiel había entendido en profundidad esos versos que elaboró el gran poeta fascista es Rapán contra la usura con usura el hombre no tiene una casa de buena piedra con usura el hombre no tiene un paraíso pintado en el muro de su iglesia o donde la Virgen María recibe el anuncio con usura el hombre no se hace un cuadro para durar ni tenerlo para siempre sino para venderlo sin demora con usura se enturbia la línea del dibujo con usura pecado contra natura y combatió a los usureros entregándolo absolutamente todo no lo que le sobraba sino lo que necesitaba y en esa misma línea hay que celebrar al padre Membiel que creó los escaus católicos no para que adorasen la Pachamama no para que cayeran en un ecologismo ridículo en un ambientalismo en new age sino para que entendieran que no se trataba de divinizar a la naturaleza que no era aquello un simple entretenimiento sino un entrenamiento entrenarse para servir vale quien sirve servir es un honor vale quien sirve y esfuerza el corazón luchando siempre con fe y con tesón no se trataba de la defensa de un ambientalismo corpóreo material o fisicista sino de algo más profundo el ambiente humano el ambiente virtuoso no se trataba de caer en un sincretismo o en un ecumenismo falaz no se podía decir que no hay ninguna diferencia de credo o de ideas o de fronteras si que hay diferencias hay credos falsos y deben ser combatidos hay ideas perversas y deben ser corregidas y hay fronteras y fronteras nacionales y deben ser defendidas por eso el padre Julio Membiel apoyó e inspiró y sostuvo como capellán a no pocas agrupaciones nacionalistas que se acercaban a él para poder recibir su palabra señera y lo dejó escritos estos lineamientos que son válidos precisamente para hoy se necesita un nacionalismo pero un nacionalismo hoy solo puede ser salvador de la patria si tiene capacidad y empuje para remontar la pendiente por donde viene deslizándose al abismo de la humanidad el padre Julio defendió los trascendentales del ser la verdad el bien y la belleza defendió las filiaciones sobrenaturales y naturales del hombre adiós a la patria y al hogar celebro a ese padre Julio Membiel al que hace 50 años no dejamos de reconocer como maestro y como guía sobre su tumba hay una inscripción que lo dice todo amó la verdad y esa es la cifra y la síntesis de su vida era el 2 de agosto de 1973 cuando después de varios días de dolorosa agonía se nos marchó para siempre ofreció sus pesares por la iglesia y por la patria y tal vez busitó aquella oración que les enseñó a los pequeños y a los jóvenes del escautismo católico señor estoy siempre listo yo quiero seguirte a través de todo sin miedo y sin tacha el alma fuerte y la frente levantada el padre Membiel no hubiera podido suscribir nunca esa atrocidad que se acaba de decir en Lisboa de que no queremos llevar a los jóvenes a Cristo él quiso llevar a los jóvenes a Cristo y vivió y obró para que los jóvenes llegaran a Cristo señor yo estoy siempre listo yo quiero seguirte a través de todo sin miedo y sin tacha el alma fuerte y la frente levantada sobre su tumba me fueron dictados un día que la visité solitariamente estos pocos versos con los que termino porque aquí ya se ha hablado demasiado es verdad que hay un tiempo y un decoro como decía el sabio en la escritura para este templo con su arboladura el bonaguillo el sacristán y el coro para entregar limosna sin desdoro o enseñar la doctrina más segura contra Rana el Teilar y la juntura de la Mene con el bercerro de oro para el pobre esta cama que valoro al difunto cristiana sepultura y en la zozobra de la singladura la ciencia inducta en marita en deploro uno y trino esa que era el dios que adoro una siempre la fe en la noche oscura una la patria que en silencio lloro rota por el pecado y por la usura es invierno en Versalles de memoria responde a Garregule el oficio de ver el gran misterio de la historia o el campamento escao en el suelticio a la tarde predica un ejercicio atiende una visita penentoria después después el padre lo llamó al servicio padre Julio Membiel presente muchas gracias muchas gracias una 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 la de el padre Julio de su un de muchas gracias Antonio gracias a vos Cristian Antonio te invitamos a esperarnos hasta el final para alguna pregunta para para gracias 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 invitamos entonces ahora a nuestro último expositor de hoy el doctor Mario Caponeto que hablará sobre el padre Membiel patriota de la tierra y el cielo doctor Caponeto tiene la palabra bueno muchas gracias intermedio muy agradecido al centro Piper que una vez más me honra invitándome a participar de estos eventos intelectuales como el que hoy estamos realizando se ha dicho muchas cosas dijo Antonio hace un instante y es cierto se ha dicho mucho y que puedo decir yo si ya todo lo que se dijo casi ha agotado el tema pero hay un invas sin embargo hay un aspecto de la personalidad del padre Membiel que me interesa destacar de manera particular aunque de alguna manera ya ha sido esposada en otras exposiciones me refiero al patriotismo del padre Membiel entre las muchas virtudes que adornaron su vida y que fueron muy bien dichas y señaladas la virtud del patriotismo ocupó un lugar particular Membiel entendía el patriotismo como una exigencia de la virtud de la pietas la piedad esa virtud anexa a la justicia que según santo Tomás consiste tanto en una cierta devoción a Dios como en el debido honor que ha de tributarse a los padres y a la patria en uno y otro sentido al amo se me envía en la virtud del patriotismo Dios y la patria fueron sus amores sobre los cuales edificó su vida y toda su obra ambos amores se dieron en una perfecta y recíproca correspondencia me envía el amor a su patria carnal argentina la amó intensamente veló por ella como un auténtico vigía pero siempre con la vista puesta en Dios es decir en la otra patria en la patria del cielo cabe aquí recordar aquellos versos de Berlín magníficamente recreados por Leonardo Castellani amar la patria es el amor primero y es el postrero amor después de Dios y si es crucificado y verdadero ya son un solo amor ya no son dos por esta razón creo que es pertinente hablarle en Membiel como un patriota de la tierra y del cielo pero para entender adecuadamente este patriotismo del padre Julio es absolutamente necesario tener en cuenta las dos realidades fundamentales que nos definen que son por un lado Membiel sacerdote de Cristo por otro lado Membiel doctor de la fe católica Membiel sacerdote ya se ha hablado de Membiel sacerdote es lo primero lo distintivo es lo que da sentido y fundamento a las otras dimensiones de su rica y fascinante personalidad Membiel fue ante todo y sobre todo sacerdote de Cristo y que es un sacerdote es un pastor que guía enseña cuida y santifica al rebaño que le ha sido confiado hasta dar la vida tal como leemos por ejemplo en el libro de Jeremías capítulo 3 versículo 15 os daré pastores según mi corazón que os apacentarán conciencia y doctrina en mismo Jeremías versículos más abajo apostrofa a los pastores que se apacientan a mí Membiel no fue de esos también el modelo de pastor que nos presenta el evangelio de San Juan capítulo 10 en los versículos 27 28 donde Jesús dice mis ovejas no de mi voz yo las conozco y ellas me siguen y yo les daré vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebaterá de mi mano Membiel cumplió adecuadamente este sentido radical y profundo del sacerdocio católico sacerdocio que fue la fuente de la que emanó su inmensa labor intelectual y su celo por la patria insistimos que ambos provenían de esta su esencia sacerdotal Membiel como doctor de la fe católica en este aspecto Membiel realizó cumplidamente ese modelo de doctor que santo domás nos presenta en su breve principio Rigan Montes que es un doctor aquí lo compara santo domás al doctor de la fe católica aquellos montes esos montes elevados fortificados iluminados eminentes que reciben del cielo amor de lluvia la doctrina que baja de lo alto que riega los montes y que después la hacen descender hacia sus oyentes que son representados por la tierra fértil que se empapa de esa misma lluvia divina Membiel también como doctor de la fe católica ejerció fielmente el noble oficio que el mismo Tomás de Aquino asigna en la contra gentiles al verdadero sabio cristiano proclamar la verdad divina meditada que es la verdad por antinomacia e impugnar el error contrario a la divina verdad error dice santo Tomás que en tanto es también contrario al religio recibe el nombre de impiedad no se trata sobre error en materia de la verdad que atañe a Dios sino también de impiedad por eso Membiel a la par que enseñó íntegra y sin concesiones la verdad católica también se opuso de una manera lúcida y valiente a los errores más graves de su tiempo en ese sentido como se ha señalado Membiel vio proféticamente el error modernista el raizado en las mismas entrañas de la iglesia en las venas de la iglesia decía Peodécimo en la Pachendi error que consiste no en querer salvar el mundo sino en configurarse con él se enfrentó tempranamente a Maritain repárese que su libro de la Menea Maritain vio la luz de 1945 cuando aún nadie veía o difícilmente se avizoraba en toda su magnitud el drama actual de la herejía modernista Membiel señaló con admirable lucidez que la sociedad propuesta por Maritain se apartaba por completo de todo cuanto la iglesia había enseñado una sociedad decía Maritain perdón Membiel en la que la presencia de lo sobrenatural ha sido eliminada por completo los principios rectores de esta sociedad escribe Membiel en la Menea Maritain reitero año 1946 45 no son solo principios son principios sobrenaturales porque no exceden los límites de la fuerza natural de la razón son puramente filosóficos los principios de Maritain dice no son católicos lo dice directamente y había que tener coraje para ser un joven sacerdote y enfrentarse a la celebridad mundial que ya era Maritain por aquellos años es doctrina elemental recordar que el catolicismo profesa una religión estrictamente sobrenatural los principios rectores de una cristiandad auténtica de una sociedad cristiana no pueden estar suspendidos sino de esa realidad suprema del orden sobrenatural para que se diga cristiana no basta que una sociedad confiese a Dios debe adorar al Dios reconocido por la divina revelación debe creer y profesar con fe divina que el verbo de Dios hizo carne y vino entre nosotros eso escribía Membiel en el lejano año 1945 20 a poco más de 20 años después en 1967 en la segunda edición de esta obra de la Menea Bertin insiste en la misma en la misma doctrina si el mundo moderno dice Membiel en esta segunda edición que en cierto sentido tiene una raíz católica ha de ser salvado lo ha de ser por la ciudad católica tradicional por aquella que San Pío X decía no está por inventar ni por construir en las nubes sino que ha existido y existe y en la civilización cristiana es la ciudad católica esa es nuestra firme convicción sigue el texto de Membiel la ciudad católica tradicional y sacra del mismo tipo en cuanto a su esencia que aquella que conoció el medioevo solo ella nos puede salvar de un mundo que muere por la hicista y este y fue entonces así a la luz de la firma doctrina como Membiel ejerció su solicita vigilancia sobre la patria argentina esa patria carnal que le había sido confiado Membiel intervino directamente en la política argentina en situaciones bien concretas en momentos singularmente críticos en nuestra reciente historia sobre todo deseo subrayar la de los duros y asiagos años de las décadas de los 60 y los 70 del siglo pasado signados por la guerra revolucionaria del comunismo pero insisto en esto su atracción no fue en la manera de un político al uso eso que me digan votos a cualquier precio sino fue en su condición de sacerdote y de doctor católico fue de esta perspectiva suprema que denunció y combatió tanto al liberalismo como al comunismo la guerra revolucionaria asignó como dije la política hemisférica y argentina entre los años 1970 1960 1970 y en este sentido nos dejó dos obras señeras de la lectura y que por la lectura debemos regresar para entender incluso la situación que estamos viviendo no solamente para entender aquellos años de los cuales todavía se siguen las graves escuelas sino también para entender la situación actual esos dos libros son el comunismo en la revolución anticristiana publicado en 1961 y el poder destructivo de la dialética comunista publicado en 1962 en el prólogo de la primera de estas obras comunismo en la revolución anticristiana Benville escribe que encanto y que singular atractivo ofrece el comunismo para que los pueblos se echen en sus brazos ¿qué razón puede explicar que los pueblos abracen en forma rápida y en gran escala un sistema de vida que contraría las aspiraciones más legítimas y elementales del bienestar humano a esta pregunta que debe formularse todo hombre responsable que desee conocer la razón de un fenómeno social como el comunismo no cabe sino una única respuesta que sólo puede darla la teología de la historia decimos teología de la historia vale decir la historia y la historia de nuestros días vista a la luz de las enseñanzas de la revelación cristiana el padre Membier ubica de este modo el comunismo como por entonces la última etapa de la revolución anticristiana y en este marco general ubica a su vez el drama de la Argentina de aquella Argentina que él le tocó vivir y de esta Argentina que nos toca vivir hoy a nosotros y hacía también en esa misma obra que estoy citando una referencia a la iglesia decía toda la iglesia ha sido reducida al silencio años 62 la iglesia de los países comunistas en cuanto allí no hay lugar para que se proclame la palabra de Dios la iglesia de los países no comunistas en cuanto allí se ha alterado la verdadera significación del mensaje de Cristo por el predominio que ha logrado la elegía modernista palabras de una actualidad estremecedora y más adelante agregaba siempre en el mismo libro que estoy citando los enemigos están cumpliendo la obra de destrucción de la evangelización para ello han cumplido con el naturalismo el liberalismo y el comunismo la destrucción de la ciudad católica o de la civilización cristiana pero esto no es suficiente están ahora empeñados en la destrucción del mismo cristianismo tal la significación del progresismo de esta manera Benville trazaba la línea que une al progresismo con el comunismo por medio de ideologías disfrazadas de teologías como el tercer mundismo la ideología de la liberación hoy metamorfoseada en teología del pueblo o por medio de la complicidad concreta y directa de algunos sectores eclesiales con la lucha armada de la subversión masista en la otra obra mencionada el poder destructivo de la dialética comunista Benville va a fondo va a las raíces filosóficas mismas de ideológicas del comunismo en una magistral exposición de la filosofía hegeliana y de su deriva marxista es una verudita en la que esplende todo el rigor filosófico y teológico del padre Julio quiero reiterar una vez más que Benville no se quedó en esta labor de esclarecimiento doctrinal e intelectual sino que tuvo una acción política concreta y hay que decirlo esto porque es una verdad que no puede ocultarse aunque se quiera ocultar esa opción esa acción política concreta del padre Benville estuvo incuestionablemente ligada al nacionalismo católico por eso como bien se ha señalado a su celo pastoral se debe la fundación o la inspiración de varios movimientos juveniles que con matices diversos con estilos diversos fueron sin embargo todos ellos expresión de ese nacionalismo católico Benville se enroló muchas veces en acciones políticas muy determinadas y en este sentido por tratarse de cuestiones contingentes a veces acertó y a veces equivocó como todos pero Benville tenía una tan enorme honestidad intelectual que cuando se equivocaba reconocía públicamente el error pero siempre más allá de errores o certezas Benville movido por la virtud del patriotismo que se expresaba en ese amor doliente crucificado a su patria carnal que querida en esta ocasión recordar al padre Julio así como el patriota de la tierra y del cielo el hombre vemente y a la vez humilde y caritativo el patriota insobornable que se jugó en tantos entreveros y en tantas patriadas que aun cuando todas ellas hayan terminado un fracaso como la testigo desgraciadamente nuestra actual situación quedan sin embargo como el testimonio de una vida entregada toda ella al servicio de Dios y la Argentina para concluir esta evocación del padre Julio permítaseme recordar lo que fue su despedida en el cementerio de la Chacarita una mañana lluviosa de agosto una mañana fría una multitud reunida para dar el último adiós al querido cura se sucedían los oradores todo un variopinto conjunto de personas de todas las condiciones sociales e intelectuales hombres humildes que apenas podían hablar viejos feligreses agradecidos hoy es caos que a pesar de su postura marcial no podían contener las lágrimas y finalmente el estupendo magnífico discurso de cierre de Carlos Alberto Zaquiri su discípulo más eminente creo que en este sepelio que guardo en mi memoria quedó sintetizada en la muerte la entera rica y fascinante vida del padre me envía padre me envía intercede por nosotros a ti te encomendamos los dos grandes amores la iglesia de Cristo y la patria argentina muchas gracias muchas gracias doctor Mario Caponeto excelente recordatorio también del padre Julio y de toda su obra enorme que hizo en la Argentina a quienes preguntaban a quienes preguntaban si Mario y Antonio son hermanos los dos les agradecemos esta oportunidad de tenerlos a los dos juntos y agradecemos también al padre Jorge al doctor Rafael por esta magnífica presentación de la familia de la familia de la han hecho llegar muchas preguntas vamos a hacer una para todos en principio que es si tuvieran que elegir un libro del padre Julio me envié para recomendar un libro cuál elegirían y por qué el que quiera contestar empieza es muy difícil es muy difícil el padre Julio ha escrito una cantidad enorme de libros pero yo creo que para empezar sería bueno volver a leer concepción política concepción católica de la política por ejemplo para una recta formación y después están los libros de él sobre la cristiandad que han sido citados yo comenzaría por esos dos en fin es una opinión nada más el uno como el otro de obra el padre me envié le expone íntegramente la doctrina católica yo personalmente lo descubrí al padre Julio siendo jovencito a través del libro hacia la cristiandad pero al concluir la totalidad de sus obras creo que la más completa y acabada de todas ellas es de la cábala del progresismo recomiendo esta obra vivamente porque es una explicación cosmovisional de todo lo que nos sucede y de todo lo que ha sucedido en la historia con proyección hasta la actualidad cuando termina con ese conocido planteo de las dos iglesias de modo que el libro que más maravurosamente recomiendo es de la cabra del progresismo si yo comparto la idea la propuesta de Antonio él mismo dice en el prólogo y además es una de sus últimas obras más maduras que la iglesia y el mundo moderno por ejemplo culmina ahí pero quiero recordar al doctor Díaz Araujo que escribió otro libro sobre la concepción de la persona humana ese de la menesa maritén muestra es su antropología y también es un libro fundamental este tal vez y el que le dio mucha fama internacional así como no no obstante para mí mi opinión es igual que la de Antonio de la cabra del progresismo es el más abarcativo de todos los temas y inclusive los otros están un poco resumidos ahí bueno comparto comparto la la apreciación de Mario de que me parece que lo más fácil primero sería concepción católica de la política porque es como una introducción a la idea de la cristiandad que hay que saber qué son los poderes del Estado ¿no? la iglesia etcétera también comparto con el doctor Antonio y con el doctor Rafael de que evidentemente la obra de madurez y que sintetiza todo es de la cabra del progresismo evidentemente así y quisiera además resaltar la obra que Mario nos estuvo diciendo citando en su discurso el comunismo la revolución anticristiana porque ahí presenta todo podemos decir como sintetizado digamos ¿no? en este proceso de disolución de la cristiandad que estamos sufriendo desde 1517 hasta ahora ¿no? así que esta obra también me parece muy importante de resaltar y de tener en cuenta porque presenta todo toda la toda la convención junta pero sí evidentemente es acotado gracias padre hablando de esa obra no sé si alguno podría explicar surgió una pregunta ahí en el whatsapp creo sobre el tema de la iglesia de la publicidad si alguno podría explicar en qué sentido el padre Julio Membiel habla de la iglesia de la publicidad al final del libro de la cámara del progresismo el padre Membiel deja planteada una situación misteriosa que podría suceder dentro de la iglesia que ya estaría sucediendo mientras se le escribía esas líneas y que hoy se vuelven todavía más significativamente críticas más significativamente enigmáticas porque es un misterio y consistiría al mismo en la convivencia de dos iglesias la verdadera que es la iglesia de las promesas y una falsa la que el padre llama la iglesia de la publicidad o la iglesia de la propaganda y que sería la facilitaría la facilitadora de la presencia y la patencia del anticristo el padre Julio decía cuando escribió este libro en 1971 creo que creo que la última edición es post-mortem con un estudio preliminar del padre Sánchez Avelenda pero el original creo que es Salta ediciones Calchaquí 1970 me parece y lo que dice el padre Membiel es que en una misma cabeza en una misma cabeza pontificia y por el dualismo de esa única cabeza pontificia podría darse el extraño fenómeno de que convivieran ambas iglesias la de la publicidad y la de las promesas este es el planteo del padre Julio claro hoy insisto a la vista de lo que está sucediendo en Roma habría que hacer una especie de mirada en perspectiva que no no sé de yo quien la haga pero mi opinión particular es que por extraña e inescrutable permisión divina es evidente que la iglesia de la publicidad y de la propaganda estaría aplastando a la iglesia de las promesas en principio parecería que esto es así que está aplastando que la está eclipsando que la está unubilando por supuesto que sabemos que no es un eclipse definitivo por supuesto y lo sabemos entre otras cosas porque nuestro señor le dijo a Pedro yo rezaré por ti para que no desfallezca tu fe así que mejor rezar por Pedro no tiene nadie en la tierra que es nuestro señor que le ha asegurado a Pedro que rezara por él para que no desfallezca su fe pero bueno esto es más o menos lo que dice el padre Julio sobre la iglesia de la publicidad y la iglesia de la promesa de todas maneras creo que van a poder explicarlo mejor otros Rafael posiblemente que se ha especializado en teología de la historia y que conoce este tema muy bien gracias Antonio gracias Antonio Rafael no sé si quiere agregar algo podría decir dos cosas que para precisar el libro de la cábala habría que verlo a Membiel también en diálogo con la escuela de los que se llaman sus discípulos ¿no? por ejemplo para el libro de la cábala es muy importante el libro de Cattuleli que es la bajada al nivel filosófico de ese tema y metafísico que es la metafísica occidental y la tradición y también la extensión de eso a América en el libro de Cattuleli del nuevo mundo ahí se trata el tema de las dos tradiciones y también sobre todo todo el tema filosófico del logos y de la incorporación de lo mejor de la filosofía griega y romana a la cristiandad y luego marca toda la línea de la tradición bíblica bíblica griega romana hispana y americana así que ese sería uno de los temas con respecto al tema este de las dos iglesias en el libro de la cábala también cuando habla de los sefirot y los demonios y habla de su estructura la tabla de correspondencia de los demonios vemos que de ahí surge una destrucción de la tercera generación de dioses griegos hecha por la última etapa de la modernidad la primera etapa fue como un renacimiento de los dioses griegos olímpicos en el antropocentrismo volvían Apolo Venus Minerva por ejemplo Minerva era la razón el progreso era Prometeo Fisis era el culto a la naturaleza y Membiel dice que esos van a ser destruidos y se van a mandar los dioses antiguos de las comogonías anteriores que son monstruosos y son muy parecidos las hidras las medusas los que destruyeron los los héroes griegos como Hércules como Teseo y iban a volver por ejemplo Pitón es el olvido enemigo del amor y hermano de la muerte es el espíritu de la mentira Belial es la rebelión Asmodeo es el ejecutor y las puertas de la muerte es decir el poder de la muerte y el último que nombra el décimo es la mujer vestida de púrpura y escarlata que sostiene una copa sentada sobre una hidra escarlata que en el apocalipsis está también como la gran ramera ¿no? y que llamaron llamaba la cábala Behemoth o decir la bestia de la tierra también entonces como vemos son muy parecidas y ahí en lo de Membiel están las dos la de la apariencia y la verdad pero pelean dentro de cada uno de nosotros ¿no? y tal vez nos esclarece el propio Catturelli cuando habla de las catacumbas de la iglesia y las catacumbas de hoy de la no publicidad citada es muy importante el libro de Sainz sobre el modernismo y sobre el progresismo los libros de Antonio que se aplican al tema esclarecen pero hay una frase muy interesante que es una de las últimas de Benedicto siendo papa que es cuando ya había renunciado y habla ante el clero de Roma y ahí dice lo siguiente refiriéndose al concilio hay que buscar el discurso del papa ante el clero de Roma en febrero ya renunciado ¿no? el conclave iba a ser el 11 de marzo y dice hubo dos concilios el concilio real y el concilio publicitado que nos dan a conocer los medios el que se aplicó es el concilio publicitado no el real esa frase no parece que utiliza las mismas categorías por otro camino que me envié hay una doble situación una duplicidad este y eso no descartaba a él que se pudiera andar en el mismo pontífice que con la doctrina sostuviera una cosa y con la práctica hiciera otra por ejemplo designaciones que no coinciden con esa doctrina para mí esa situación ambigua terminó con el propio este Benedicto ¿no es cierto? y ahí ya en ese momento hubo como dos papas uno que renunció a gobernar y a los actos públicos pero no a la principal obligación del papa que es rezar y además es como si se hubiera deliberadamente renunciado a lo esencial que es confirmar a la cristiandad en la fe ¿no es cierto? alguien que administra pero que a priori descarta el aspecto dogmático y este es un misterio también ¿no? pero lo que estamos viendo es eso es decir lo que más se acerca es Membiel pero tiene que ser iluminado por por estas palabras del propio Benedicto ahí se aclara bien la situación digamos como si lo hubiera visto eso de dos papas en Roma ¿no? Muchas gracias muchas gracias doctor sí padre yo quisiera agregar que esta idea aparece más de una vez en el padre Julio aparece al menos en la iglesia y el mundo moderno creo si no me falla memoria en la política actual sobre la idea sobre la idea de cristiandad y aparece en el prólogo de la obra de Pierre Vivillon que se llama la masonería dentro de la iglesia ¿no? y quisiera agregar esta nota muy interesante como el padre termina esa introducción que me hace referencia a este misterio y dice la virgen salvará la iglesia me parece muy importante tener en cuenta esto ¿no? la intervención sobrenatural de Dios que ha de salvar a la iglesia en la situación en la cual estamos hoy y que ha de ser a través de la intervención de nuestra sentencia y agregar eso me parece muy importante muchas gracias padre muchas gracias y no hay que olvidar ¿no? no hay que olvidar que la virgen santísima no nos abandona bueno mañana va a haber actividad en la ciudad de Buenos Aires ¿no? se va a recordar al padre Julio en la ciudad de Buenos Aires aprovechamos a saludar a don Bernardino Montejano que ha dejado un mensaje a don Sergio Castaño a doña Patricia Pérez y a todos los amigos que nos siguen saludando ahora desde Argentina Chile Perú Brasil y desde España que nos están viendo en directo desde Argentina desde por supuesto Mar del Plata Buenos Aires Santa Clara Azul Tucumán Mendoza San Rafael Bariloche La Plata Rosario Santa Fe Córdoba y Santiago del Estero a todos los amigos entonces que nos están acompañando en esta presentación muchas gracias por estar recuerdan mañana usted doctor va a hablar sobre también Membiel y la teología de la historia con el padre Agustín Spezza en un canal de YouTube que se llama Zapato de Encuentro el zapato del misionero casi como las sandalias del pescador muy bien eso a qué hora será doctor va a ser a las 11 de la mañana hora Argentina muy bien y creo que en el Infip también va a ser un homenaje a las 19 horas va a ser en el Infip muy bien y si creo que va me parece que va a hablar Monseñor Aguer y Augusto Padilla por lo que tengo entendido bien y Monseñor Aguer va a ser una misa también por el Padre Julio exacto así es muy bien bueno bueno queridos amigos hemos pasado las 2 horas 15 minutos así que estamos en tiempo de ir cerrando si quieren una última palabra para cada uno una palabra un recuerdo una anécdota lo que quieran contar o la despedida simplemente de este panel de homenaje que ha sido un honor les quiero decir que la gente no termina de agradecer todo lo que lo que cada uno de ustedes han aportado hoy para conocer para hacer difusión a la figura de este gran sacerdote argentino el Padre Julio Membiel todos muy muy agradecidos por esta magnífica semblanza terminamos entonces si quieren con una palabra final de cada uno o si quieren contar alguna anécdota del Padre Julio si quieren seguimos el orden de las exposiciones empezamos con el Doctor Rafael bueno para mí la idea principal sobre el Padre Julio es que era un sacerdote es cierto actuaba en persona Cristi y su enseñanza principal es que el cuerpo místico va a estar va a pasar la misma por la la misma historia que pasó Cristo que es la pasión llegó el momento de la pasión del cuerpo del cuerpo místico y ahí las conductas ya están todos en su puesto ¿no es cierto? los fariseos la soldadesca contratada para hacer el mal Pilatos que se lava las manos etcétera la muchedumbre que hace oír incesantemente su voz y al pie de la cruz está la Virgen ese es el testamento de de Membiel y San Juan ¿eh? entonces dice que la esperanza está en la Virgen María miremos a María en este momento de de que que estamos si la pasión la pasión ya empezó la pasión del cuerpo místico pero tengamos fe ¿eh? una firmeza como como la Virgen y la mujer vestida de sol que a la vez va a dar a luz a un hijo porque eso es corredentora el hijo somos nosotros no es la la Virgen de la Navidad es la Virgen corredentora del pie de la cruz ¿eh? y y está dolorida pero esperanzada ¿no? porque va a dar la vida como dijo el mismo Jesús el jueves santo entonces para mí el el mensaje último de Membiel es mirar a la Virgen en la hora de la pasión del cuerpo místico muchas gracias Rafael muchas gracias por sus palabras le damos la palabra al Padre Jorge bueno yo he entrevistado a varias personas por el tema del Padre Julio porque evidentemente no lo he conocido de hecho también entrevisté a Antonio a Mario a Rafael y a otros más ¿no? y a uno que entrevisté fue el Padre Jardín le pregunté si lo había conocido al Padre ¿no? y él me dijo lo siguiente lo conocí en la casa del profesor Jenta ¿y cómo era el Padre? y entonces él me dijo era como ver un ángel y se cortó y no dijo más nada y yo me quedé que a ver comparado ¿con qué? ¿no? y entonces después en otra ocasión le volví a preguntar Padre ¿y por qué dice que era como ver un ángel? ¿en qué se refiere usted? y entonces él me decía en todo me dijo ¿no? en su sabiduría en su pureza en su caridad en todo en su especie exterior ¿no? canoso ¿no? en todo así que me gustaría cerrar este homenaje al Padre Julio justamente con estas palabras de otros asesores muchas gracias Padre qué lindo recuerdo del Padre también Antonio quería acotar pero en tono interrogativo que es muy probable que el Padre Julio Membiel no sea solamente el prologuista del libro de Pierre Virion Complón contra la Iglesia sino uno de sus coautores tanto Pierre Virion como Pierre Virion y Piné serían dos colectivos como se dice ahora salvajemente dos sobrenombres dos de un grupo de esclarecidos católicos que escribieron estas obras Complón contra la Iglesia y la masonería dentro de la Iglesia y el Padre Membiel sería según tengo entendido uno de los coautores de estas dos obras de Complón contra la Iglesia y la masonería dentro de la Iglesia si el dato es corroborado o corroborable sumaría estos libros a la nómina de los libros recomendables y vivamente recomendables que hay que leer para entender lo que ha pasado lo que está pasando y lo que según los planes de Dios puede llegar a suceder muchas gracias muchas gracias terminamos entonces con el doctor Mario Caponeto lo conocí tuve la gracia de conocerlo y tratarlo lo conocí en la Santa Casa de Ejercicios cuando él tenía ese grupo de jóvenes a lo que les explicaba la suma y lo que yo recuerdo del padre Julio es primero esa enorme calidez humana que tenía incluso cuando tenía que reprender a alguien lo hacía con una calidez extraordinaria utilizando un adjetivo que era muy frecuente en él no sea zanahoria nos decían y a esa inmensa calidad esa calidez en el trato esa llanura esa llaneza perdón en el trato se sumó una enorme sabiduría enorme me viene a un río de sabiduría además tenía una memoria prodigiosa tenía en la mente toda su biblioteca que era enorme varias paredes del piso al techo cubierta de libro y entonces cuando uno recuerda estas cosas la gracias a Dios por haber tenido estos maestros Membiel fue eso de todo eso un gran maestro un regalo que la divina prevedencia le hizo a la iglesia y a nuestra patria muchas gracias Mario muchas gracias a los cuatro un momento especialísimo esta tarde del 1 de agosto en las vísperas del fallecimiento el 50 aniversario del fallecimiento del padre Membiel muchas gracias un gran abrazo un gran abrazo y será hasta pronto y será hasta pronto gracias Cristian gracias Cristian gracias Cristian saludos saludos saludos